Bien, en este caso vamos a hacer lo que sería un chat completo con cliente y servidor, múltiples conexiones del cliente al servidor, del servidor al cliente y múltiples procesos, por tanto. Cualquier nombre de clientes puede conectarse al servidor en cualquier momento. De esto estamos hablando ya del tema del acept. Bueno, luego el cliente enviará un mensaje al servidor en cualquier momento, lo que significa que debería haber otro proceso ahí en funcionamiento dentro del servidor para escuchar en cualquier momento ese mensaje. Ya estamos con dos procesos, uno para la acept y otro para recibir el mensaje del cliente. Luego el servidor mostrará por consola el mensaje del cliente enviado. El cliente pedirá por consola su nombre al usuario y el texto del mensaje. Acto seguido enviará el mensaje con información del propietario del mismo. Cuando el cliente envía el mensaje se cierra la comunicación, servidor-cliente. El servidor de momento no finaliza. Bueno, eso lo vamos a ir puliendo y viendo. Entonces, explicamos. Tenemos el servidor por un lado. El servidor reserva el puerto. Tiene una cadena de texto. Y va a crear un objeto dato que básicamente tiene un nombre. Que será el plombía y un mensaje. Estos datos, para poderlos enviar a través de la red, tienen que implementar el interfaz serializable. Básicamente, el interfaz serializable no es otra cosa que un requisito. Al hacer, por ejemplo, el write object. Cuando haces el write object de lo que es el mensaje a través de la red, pues te dice, y si no te da error, que tiene que ser esa clase serializable. Y que sea serializable no implica realmente nada. Simplemente que metes un implement serializable y ya está. Esto no es del todo necesario. Te da como un warning y dice, tienes que agregarle este identificador. Bueno, se lo agregas, pero vamos. No es ni necesario. Si es necesario, es eso. Serializable. Bueno, pues el servidor ya ha creado el dato. Y vamos a crear los canales de salida con las diferentes conexiones de los diferentes clientes. Con este array, lo que estoy haciendo es que el servidor va a conocer por dónde enviar los mensajes y a quiénes. Si vamos a enviar un mensaje a todos los clientes conectados, tendremos que recorrer este array list enviando en cada object output string un write object determinado con un objeto dato determinado. Vale, pues aquí tenemos el primer proceso. El primer proceso que hace una cepta. Se queda ahí parado. Bueno, pues bueno, si se queda parado, vamos a ver qué hace el cliente. El cliente define el canal de... Vamos, lo que es pedir un dato. Lo pide conectándose al socket localhost, que es el propio equipo, al puerto 444. Y crea el canal de salida. Vale. Si aquí hay un canal de salida, en el servidor tendrá que haber un canal de entrada. Vale. Al hacer este socket, en el servidor ya salta de esta línea, porque ya estamos pidiendo una conexión. Entonces el servidor pasa de esta línea del acept y muestra petición de conexión aceptada. Justo cuando llega aquí. Si aquí creas el canal de salida, en el servidor tendrá que haber el canal de entrada. Vale. Pero esa parte, digamos, la delego como proceso a otro proceso, que inicio con Start, a otro proceso que va a ser escucha en el servidor. Es decir, el cliente va a tener un proceso en el servidor asociado para escuchar a ese cliente. Entonces, nos metemos en el escuchador de servidor y recibe el socket y los canales de salida para que los conozca. Vale. ¿Y qué hace? Object Input Stream. Aquí. Input Stream, socket, get Input Stream. Este y esto, Object Input Stream, está en consonancia con lo que estamos haciendo al otro lado. En el cliente, hacemos el Output Stream y el Object Output Stream. En el servidor, en este caso, en un proceso del servidor, hacemos el Object Input Stream de este Input Stream. ¿De acuerdo? Vale. Pero aquí, este proceso del servidor, crea un canal de salida a ese cliente. Por lo tanto, en el cliente tendrá que haber un canal de entrada. A lo mejor esto se equivoca un poco. Voy a cambiar las líneas, si queréis. Para tenerlo un poco más a la par. Pero bueno, es lo mínimo. Entonces, creamos el canal de salida. Luego, en el cliente, tiene que haber el canal de entrada. Aquí está el canal de entrada. Ya estamos un cliente con un proceso del servidor. Mientras tanto, como el servidor hizo un Start, lanzó ese proceso, el proceso servidor, no el proceso de escucha servidor, el proceso servidor continúa su ejecución. ¿Y qué hace? Pues como no ha llegado en el mensaje la palabra Fin, pues vuelve al principio. ¿Y dónde se queda? Aquí. Esto lo podríamos depurar, porque de momento no va a parar así, porque no está leyendo la palabra Fin. Pero bueno, algo que nos importa es que el socket, vamos, que se queda el servidor, el proceso del servidor, escuchando a otra posible petición de conexión. Mientras que el escuchador del servidor se queda aquí, leyendo mensajes del cliente. ¿Cuándo se envía un mensaje al cliente? Bueno, siguiente línea. El cliente pide el nombre y lanza otro proceso de escuchador del cliente. ¿Por qué? El cliente, si escribe algo al servidor, no puede estar al mismo tiempo esperando un mensaje del servidor. Entonces también se bifurca la ejecución del cliente, porque no puede hacer dos cosas a la vez. Leer y escribir. Para, dijéramos, leer. Para leer el mensaje que le llega del servidor, lanza el proceso escuchador cliente por aquí, metiéndole el object input stream. Escuchador cliente, object input stream. Y aquí, esta es la línea donde se detiene la ejecución del cliente. Línea donde se detiene la ejecución del cliente. Está esperando a que el servidor le diga algo. Bueno, y el cliente, después de este start, continúa. ¿Y qué continúa haciendo? Pues leyendo un texto de lo que sería el mensaje que va a enviar al servidor. Lo cogemos aquí, creamos ese mensaje y lo escribimos con WriteObject sobre el object output stream de este cliente. Este mensaje de WriteObject tendrá que llegar al proceso escuchador de servidor que estaba justamente aquí en ReadObject. Entonces, pues ya está. Ha enviado un mensaje y este lo lee. En concreto, ahora lo que hace es decir, bueno, ya he leído el mensaje que me ha enviado un cliente. Pues se lo voy a enviar a todos los canales de salida que yo tengo para que llegue ese mensaje a todos los clientes conectados. Entonces, si hay cinco clientes conectados, hay cinco canales de salida y cinco mensajes que envía. ¿A quién llega este mensaje de Object output stream? Al escuchador del cliente, que estaba aquí, casualmente. Bueno, no es casual. Entonces, cada cliente tiene su escuchador, lee el mensaje y lo muestra por pantalla. Mensaje desde el servidor. Escuchador, coge el nombre del mensaje, el nombre del que lo envía y el mensaje en sí. Para finalizar o no, con la palabra fin y demás. Vale, en principio no finaliza. Vuelve otra vez el escuchador de cliente al bucle en el que se queda parado a leer el siguiente mensaje. Mientras tanto, el cliente escribió este mensaje que ha sido retornado a todos los clientes. Se mete al bucle, como no hay fin, vuelve otra vez a pedir el siguiente mensaje. Pide otro mensaje, se lo envía al servidor, en concreto al escuchador de servidor. El escuchador de servidor lo reenvía a todos los Object output stream que llega al escuchador de cliente de los ReadObjects. En esta línea. Y esa es la cadena de ejecución. ¿Que lanzamos otro cliente? Pues se crea en el servidor. Vale, estaba aquí. Pues se crea aquí el Accept. Se ejecuta, vamos, el Accept. Y se crea un nuevo escuchador de servidor. Otro proceso que se va a encargar de escuchar todos los mensajes que lleguen desde el cliente y que reenviará a todos los clientes conectados a través de los Object output stream que se creen con todos ellos. Es por ello por lo que en esta línea le metemos los canales de salida. Porque solo el servidor, solo el servidor es el proceso raíz, es el que conoce todos los canales de salida de todos los servidores hijo. Y así es la manera de que se actualicen los diferentes canales y podamos enviar el mensaje a todos los clientes que se han conectado. Bueno, vamos a probarlo, si os parece. Este es el servidor. Se crea un primer cliente en el que me pide el nombre. Pues soy Víctor. Mensaje. Hola desde Víctor. Fijaros, me voy a la consola del servidor. Llegó el mensaje hola desde Víctor. Me voy al cliente. Y el cliente muestra que ha recibido el mensaje de hola desde Víctor. Llegó el mensaje del servidor. Lo envía un tal Víctor y es hola desde Víctor. ¿Que se crea un nuevo cliente? Necesitamos un nuevo cliente. Se conecta al servidor con otro accept por ahí. Se genera un proceso nuevo de escucha de los mensajes. Y lo mismo. Tenemos ahora un servidor, dos clientes. El primer cliente que era el de Víctor ha llegado y ha recibido el mensaje de Soy Pepe. El segundo cliente, el de Pepe, también ha recibido su propio mensaje. Y el servidor, evidentemente, recibió el mensaje de Pepe. Si metemos la palabra FIN en el primer cliente. Está esperando a que metamos un mensaje aquí. Pues metemos FIN. Esa palabra FIN se envía a todos los clientes. El primer cliente finaliza, lo veis ahí. Porque el escuchador de cliente ha recibido la palabra FIN. A ver si me ha ido la... Pestaña. Escuchador de cliente leyó, cogió la palabra FIN, cerró el canal y finalizó la ejecución. El otro cliente... El otro cliente... Aquí. Cuando el mensaje era FIN, sale el primer cliente. Pero el otro ha recibido la palabra FIN y no ha finalizado. ¿Por qué? No ha finalizado porque... Ah, vale, porque no fue él el que mandó el mensaje de FIN. Como no coincide su nombre con el nombre asociado al mensaje, el objeto mensaje que hemos enviado, que es el dato. Pues entonces, él no finaliza. Solo finaliza él cuando en su consola escriben la palabra FIN. El cliente ahora de este PP escribe FIN, finaliza PP. Ahora ya solo queda el servidor. Espera. Este cliente no ha finalizado. A ver, FIN. Aquí ha finalizado. Sí, sí, ya ha finalizado. Vale. Ha finalizado el cliente. Queda el servidor que, bueno, veis que recibió el mensaje de FIN de PP. Pero, bueno, no lo hemos preparado para finalizar. ¿Por qué? Queremos que siempre esté en funcionamiento. Aquí esto de MSG EqualsignorCaseFin no hace nada porque este MSG no tiene nada. Es una cadena de texto vacía y no cambia la palabra FIN. Si quisiéramos que finalizara el servidor, pues, bueno, ya no... Miraríamos a ver la manera. Porque, ¿cuándo tiene que finalizar? Cuando no hay ninguno conectado y luego no se puede conectar ya nadie. Eso es lo de menos ahora mismo. Lo dejamos así como un bucle infinito porque esto al final es un bucle infinito. Y listo. ¿Vale? Si hay dudas, ya sabéis. Os preguntáis. Resumidamente, el servidor crea dos, vamos, no crea dos, crea uno. Crea un proceso aparte para escuchar los mensajes de los clientes y el propio proceso del servidor para aceptar las comunicaciones de entrada. Por otro lado, el cliente crea otro proceso para escuchar los mensajes que llegan del servidor con ReadObject y el propio proceso cliente que lee el mensaje y envía mensajes al servidor. En concreto, el escuchador a, en concreto, el escuchador de servidor. ¡Suscríbete al canal!